Y nosotros decimos, la Molina siempre está bien, yo soy de los Olivos, ¿no? Y la Molina está bien. ¿Realmente los vecinos de la Molina están bien? Bueno, los vecinos de la Molina no están bien. Han tenido casi cuatro años ya donde ha habido una falta de atención en los programas sociales, el adulto mayor, que también seguramente nos está viendo, que no ha tenido el cariño, no ha tenido este programa del Centro Integral del Adulto Mayor que se tenía con nosotros, con las bolicasas, tampoco hay donde se fomentan talleres de emprendimiento, artísticos, culturales. Juan Carlos, te hago la pregunta y tú de frente me dices el adulto mayor, o lo dices, primero me has visto, o sea, me dices, ahora me acuerdo, lo veo Fernando y me acuerdo del adulto mayor. Ahora yo quisiera vivir en la Molina para que me hagan esos programas, ¿no? Bueno, sí, definitivamente hemos dicho que con Surek vuelven los programas sociales, activaremos rápidamente la administración, vuelve la seguridad también, éramos el distrito más seguro de Lima. ¿Y ahora? Catalogamos, ahora hemos pasado al puesto 19-20, increíblemente, estamos con bastante impacto de la inseguridad ciudadana, los vecinos piden realmente que vuelva la seguridad, así que estaremos, si bien entramos a la administración, estaremos dando ese resultado que nuestros vecinos esperan en materia de seguridad, activando los programas sociales, tenemos un programa Contigo Avance el Barrio. Contigo Avance el Barrio, ¿ah? Qué bonito nombre, ¿no? Yo he visto un candidato, fíjate que lo honesto que sea un candidato, dice que ha puesto para un distrito seguro, vota por otro candidato. Impresionante. Qué honesto es este candidato. La transparencia, ¿no? Pero bueno, en seguridad, ¿qué vamos a hacer por la Molina, Juan Carlos? Sí, en seguridad nosotros ofrecemos en primer momento, como primer tema, activar los video módulos descentralizados, no estos puestos de auxilio rápido que hoy se encuentran desactivados, cerrados, que son depósitos de muchas cosas que la municipalidad guarda ahí prácticamente, los vamos a activar y a poder reforzar las urbanizaciones con tecnología, es lo que planteamos. Igualmente retomaremos nuestra seguridad ante invasiones, en nuestros límites del distrito que nos dieron tan buen resultado y activaremos Escuelas Seguras, que es la presencia de un serenazgo especializado para atender en los colegios y en el entorno de ellos, garantizando que a 300 metros a la redonda ningún niño ni adolescente va. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a la seguridad, pero yo he escuchado a un candidato que dice que va a chapar 200 choros diarios. Aumentaba, ha dicho 200 y un pulpo. 200 choros y un pulpo. Usted, tú dices que habla de seguridad, de cuidar, de proteger, pero ¿te pones así en ese caso, en ese panorama, en ese escenario? No, yo pienso que estamos engañando ahí a la población. Tenemos que decirles que el alcalde metropolitano solo tiene competencia en el cercado del IME. Yo cuando escucho que van a delincuencia cero, seguridad, que vamos a comprar patrulleros, 10 mil motocicletas, en realidad ahí incurrirían en malversación de fondos. Yo no puedo comprar vehículos motorizados para la Policía Nacional. 10 mil motos, ha dicho un candidato, ¿no? 10 mil motos. Exactamente. Entonces, realmente, creo que no tenemos por qué engañar a la población. La labor del alcalde, en este caso, sería muy buena si se activa en todo lo que es la parte preventiva, que tengamos estos centros de alta rendimiento, con deportes, con talleres artísticos y culturales, donde la población realmente reciba un buen aprovechamiento del tiempo, ¿no? Una oportunidad para el buen aprovechamiento del tiempo. Creo que esa es más la labor del alcalde metropolitano antes de hablar de que va a salir a capturar delincuentes que no le corresponde, eso le corresponde a la policía finalmente, ¿no? Ok. ¿Qué obras interesantes has dejado en La Molina, Juan Carlos, para que la gente diga, voy a votar por él por esto? Nosotros trabajamos mucho en la seguridad con la central de seguridad integral, con videocámaras ahí en la avenida La Molina con Javier Prado, con 480 cámaras para el distrito, reforzamos el patrullaje y el trabajo del serenajo como tal, ¿no? Y que nos dio un buen resultado, redujimos la inseguridad de 42% en percepción que había en ese entonces a 14%. Ahí también trabajamos en los temas viales, la vialidad era otro problema en el distrito y ampliamos vías, la avenida Elías Aparicio, la que sale de la planicie, era de un carril por sentido a la altura del Colegio de Newton, hoy es de dos carriles por sentido, igualmente la avenida La Molina desde Javier Prado hasta Molicentro, la fuimos ampliando por tramos y de un carril por sentido pasó a dos carriles por sentido ayudando mucho en la circulación. Implementamos y bien llegamos el carril reversible en el carro Sentinela. Eso es en tus dos periodos. En los dos periodos. Y ahora, si Juan Carlos Zurek es nuevamente elegido alcalde, ¿por qué obra te gustaría que te recuerden? ¿Qué es lo que te ha faltado por hacer? Sí, en efecto. Mira, ahora nosotros hicimos la clínica municipal dentro de un programa Molisalud. Hoy planteamos otros componentes para fortalecer Molisalud. Aparte de la clínica municipal que ya está construida, implementaremos un centro quirúrgico y de hospitalización en el distrito, implementaremos las postas médicas para que tengamos la tarifa social en la salud que hace falta. En Musa, en las zonas aledañas, habíamos dejado ya el terreno entregado en propiedad al Ministerio de Salud y esta gestión pidió que revierta y eso ha impedido la instalación de una posta médica de atención 24 horas. Lo vamos a hacer. Igualmente en Matazango, igualmente en Portada del Sol. Postas médicas faltan, ¿no? En La Molina. Postas médicas. Postas médicas faltan. Porque enfermos hay. Claro que sí, por supuesto, la salud siempre es un tema muy importante. En este lugar donde estaban a ustedes ofreciendo mejor, esta gestión que ya se va, estaban ofreciendo el oxígeno, ¿te acuerdas? Correcto. Ustedes tienen una planta de oxígeno, ¿no? Bueno, esta gestión parece que puso una planta, pero que hoy creo que no está con cargo a equivocarme, pero la población reclama que no se vio, se desapareció, no sé, no está hoy por hoy me parece la planta de oxígeno, no sé si era alquilada o qué, pero... Pero esta pandemia, ¿qué nos ha enseñado? A prevenir. ¿Qué es lo que tienes de plan tu previsor para situaciones como las que hemos pasado? Sí, nosotros de hecho que vamos a trabajar mucho hoy en la labor social, ¿no? Creo que esta post-pandemia que es lo que en todo caso nosotros vamos a estar atendiendo, nos corresponde pues activar todo lo que es el deporte, los temas culturales, artísticos, que vuelva otra vez... El humor, que es importante. El humor, por supuesto que sí, claro que sí, por supuesto, es muy importante y de esta forma también planteamos obras viales, yo quiero decirle acá a mis vecinos de Musa y de las zonas cercanas como son Las Flores, Jazmines, Minicomplejo, Paraíso 2 de Marzo, decirles a todos ellos y a todos los del Sol de La Molina que vamos a entrar y a ejecutar esos casi 30 millones que ya la municipalidad ha recibido para ampliar la avenida La Molina en esa carretera Cieneguilla, que cada día es, digamos, una pesadilla. Más transital. Transital, así es. Para beneficiar a todos nuestros vecinos que también están en Manchay. Me quedo admirado, te conoces todas las calles, las chinganas, todos te conocen. Conoces todo. En Las Flores, ¿cuántas familias viven? Bueno, Las Flores... Estás capaz de contestar. A ver, no me diga que cuando hacen padronados a los vecinos. Bueno, en este sector viven aproximadamente un 8% de la población. Ah, mira. En el sector aledaño, todo lo que es Musa, Saus, Minicomplejo, Paraíso, 2 de Marzo, Las Flores. ¿Cuál es el barrio más grande en La Molina, Juan Carlos? Bueno, el barrio más grande que tiene La Molina o la zona más grande es la zona sur, todo lo que es La Capilla. Ahí vive el 40% de la población. El 40% de la Capilla. Así es, a ellos les estoy diciendo desde que hay que sepan que vamos a llegar a gestionar el gas natural. No es posible que La Molina hoy no goce de ese beneficio tan importante y no tenemos gas natural. Por eso es mi compromiso. ¿Qué independencia tiene gas natural? Sí, por la zona industrial. Mira Flores. Mira Flores. Pero La Molina no tiene y tenemos zonas muy densas y necesitadas con gente que vive de su pensión que son jubilados y a ellos ellos reclaman, ¿no? Ya llegó la troncala pusimos en un momento que vino desde Lurín bajando por toda la avenida La Molina, Melgarejo, Constructores y ahí está la red troncal. Parece un conductor de combi. Dios mío, se sabe todas las avenidas. Yo quiero saber cómo se llaman las vecinas de La Molina. Claro. O sea, que se paran peleando en la televisión. ¿Cómo se llaman las tías? Ajá. Bueno, ¿a qué se debió esa situación? Bueno, esa es una pelea. Ya no hay, ¿no? O si... No, yo creo que el Colegio Alpamayo entendió la necesidad de que todo el abastecimiento de carga y descarga de los alumnos del colegio se hiciera por el lugar adecuado, que era la avenida Javier Prado. Ese colegio tiene una circunferencia que limita convitarte, entonces, ¿no? Exactamente. Está en el límite en la calle Bucaramanga con la avenida Melgarejo Huaruchirí con Javier Prado y el acceso tenía que ser por Javier Prado. Eso era lo lógico. Hoy se hace ahí a raíz de la pandemia justamente por darle mayor espacio a sus alumnos y esto ha quedado y continúa por la avenida Javier Prado y eso ha traído la tranquilidad en el barrio, en el barrio de La Molina en Santa Patricia en las lomas no, las colinas, perdón desde Santa Patricia hoy están más tranquilos porque ya no hay esa situación de carga vehicular que era lo que incomodaba, ¿no? Juan Carlos te miramos nos sorprendemos de lo que conoces de tu distrito pero el alcalde tiene que estar en la oficina o tiene que estar en las calles ¿dónde debe estar la función del alcalde en sí? Bueno yo ahora les he dicho a mis vecinos algo que tenemos que corregir normalmente el alcalde una vez que asume prácticamente no se le ve eso y en la municipalidad de La Molina estratégicamente el despacho de alcaldía está en el último rincón de la municipalidad hoy les he dicho a mis vecinos que vamos a instalar un módulo todo de cristal vecinal donde despache el alcalde en el atrio del ingreso a la municipalidad eso para que ahí podamos ser nosotros o sea vas a ser como el huaco en moche vas a estar expuesto a la gente expuesto a la gente así es con un equipo de gestores que faciliten el trabajo para atender mejor a nuestros vecinos y podamos ahí estar a la vista te da el cuerpo te da el físico mi estimado Juan Carlos ¿cuántos años tiene? disculpa que te pregunte eso no se le pregunte la edad a un caballero no se le pregunte la edad no se le pregunte ahora con las nuevas tendencias no se le pregunte la edad entonces ¿te haces algún deporte Juan Carlos? claro tenis el tenis se retiró Federer recién lloraste como algunos bueno claro siempre ¿qué tal etapa que ha marcado Federer una etapa tremenda pero tú no te vas a retirar del tenis no 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 por lo menos las zapatillas te las amarras a nivel competitivo se ha retirado Federer va a seguir jugando estamos en la secuencia elige recontra bien ¡vaposo! conocemos a Juan Carlos Zurek 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 ¡ah Rafael! ¡el gran Rafael! ¡hoy para! es la sonrisa de Rafael ¿alguna vez te han comparado con Rafael? no 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 fíjate la primera vez la primera vez me da todo un honor por supuesto yo el malo lo comparo con el ¿te gusta la música Juan Carlos? ¿bastián? ¿te gusta la música? me gusta la música ¿qué género te gusta que te hace? a mí me gusta el guayno el guaynito es algo que me gusta yo lo bailo no es la misma mi forma por supuesto mire pero acá nosotros te apelamos a tu sentido de la de la diversión podrías cantarnos un poquito escucha ¿estás escuchando? ¿estás en interno? ¿estás escuchando? no son dos periodos y si hay una hay un hay una este aceptación del del distrito de los vecinos para haberlo tenido dos dos periodos es este esta oportunidad nuevamente Juan Carlos se dispone a trabajar aún más y con esta idea de poner en la municipalidad su oficina en primer lugar para dar a conocer lo que está haciendo con la transparencia que se necesita hoy en día que por mucha gente desconfía de todo el mundo exactamente así es creo que tenemos una población todavía de mucha gente indecisa que está pensando en decidir este voto porque justamente no encuentra hay mucha duda mucho indeciso mucho indeciso efectivamente y creo que más que nunca hoy con esta desesperanza que tiene la población tenemos que dar señales de transparencia tenemos que dar señales que nos debemos al elector a nuestro pueblo y por eso es que hemos tomado esta decisión de poner nuestro despacho en el ingreso de la municipalidad para que seamos nosotros los que recibimos al vecino esa idea esa idea no se la quiten a Juan Carlos Zúrega mañana que todos los municipios van a decir no yo también voy a poner mi oficina adelante bueno Juan Carlos tú tienes el símbolo del trencito cómo va a gestionar el tren va a pasar por ahí el transporte público en la avenida Javier Prado por supuesto claro que sí ¿hay algún plan ahí? bueno en el transporte pues la línea 4 del metro está diseñada por la avenida Javier Prado incluso hay pues todo un sistema hoy de corredores que también llegaron cuando nosotros estábamos en la cuestión anterior y se colocaron ahí pero hay una falta de desabastecimiento de transporte hay un desabastecimiento de transporte en la zona sur en la zona norte del distrito ¿se puede gestionar con la municipalidad? nosotros vamos a implementar también ahí algunos los molibuses molibuses gracias Juan Carlos tu mensaje último para tus seguidores votantes en la Molina adelante por favor bien yo quiero agradecerle a todos mis vecinos por el cariño que me han transmitido en esta campaña decirles que hoy con mayor compromiso incluso con mayor dedicación transparencia honestidad y estaremos para trabajar de manera directa en los primeros 100 días de gestión vamos a hacer las obras importantes que confíen en nosotros en la propuesta de Avanza País y de Juan Carlos Zurek marcando el tren en la Molina en la Molina marca el tren para que vuelva la seguridad vuelvan las obras vuelvan los programas sociales tus redes sociales Juan Carlos tus redes sociales Juan Carlos Zurek me encuentras en Facebook en Instagram ahí estamos estamos también en el Twitter así que con todo gusto para atenderlos también por ahí por las redes muchas gracias Juan Carlos Zurek estuve con nosotros ¡Gracias!